Y la Fiscalía General de Jalisco confirmó ya en otro orden de ideas que inició una investigación por el homicidio de Joel Hernández González, exalcalde de San Miguel el Alto. A través de un comunicado de prensa, la dependencia señaló que la víctima fue reportada desaparecida el día de ayer. El cadáver del exalcalde fue localizado al interior de un vehículo esta mañana. Presentaba lesiones por arma de fuego. Joel Hernández gobernó San Miguel el Alto durante dos periodos en los decenios de los 70s y 80s. Hasta el momento se desconoce cuál fue el móvil del crimen. Con este suman ya cinco ataques a políticos en lo que va de este año que acaba de empezar, de 2019.